Sigo firme y no le paro, en mi barrio se crían gallos Aquí por droga o por plata te juro que no paramos Problemas con contrarios, claro que ya han sido varios Que viva la zona centro, que de arriba no bajamos La calle me enseñó a cantar y con hechos a actuar Que lloren en su casa si los vio jugando mal La calle me enseñó a forjar y en nadie a confiar Sigo firme en la avenida, nada puede salir mal si es que salen Aprendí que pa' lo chueco tienes que andar muy derecho Mi madre me dijo si haces algo mal hazlo bien hecho Caminando con cuidado que el camino es muy estrecho No confío en ambas caras, de todo mundo sospecho Cuando menos te lo esperas tu cabeza tiene un precio Las cuentas aún no saldan, sigo caminando recio No pienso bajar el paso, sigo firme en el intento Estoy brillando tanto que ni un puto me apantalla Con mi escuadra bien fajada cuidándome del que me habla Pues sé bien que la envidia y el dinero a cualquiera cambia Donde vengo no hay amor, mucho menos armonía Aquí no existe la paz y la muerte al orden del día La calle me enseñó a cantar y con hechos a actuar Que lloren en su casa si los vio jugando mal La calle me enseñó a forjar y en nadie en confiar Sigo firme en la avenida, nada puede salir mal si es que salen Cuando salgas a la calle y resate un ave maría No es lo mismo estar afuera que dentro de una cabina Muchos quieren tirarme pero ninguno me atina Sigo firme en la calle haciendo la misma fina Empecé desde los 12, claro, real, loco y fino Caminando por las calles de mi barrio potosino Buena rima, el escocino, el amigo es bienvenido Si desconfío de mi sangre, imagina del enemigo El camino es largo pero mis pasos son gigantes No pienso tirar la toalla, traigo bien puestos los guantes La calle me cambió, ya no soy el mismo de antes Me la paso en la esquina rodeado de mis maleantes Sigo firme y no le paro, en mi barrio se crían gallos Aquí por droga, por plata, te juro que no paramos Problemas con contrarios, claro que ya han sido varios Que viva la zona centro, que de arriba no bajamos La calle me enseñó a cantar y con hechos a actuar Que lloren en su casa si los vio jugando mal La calle me enseñó a forjar y en nadie a confiar Sigo firme en la avenida, nada puede salir mal Si es que sale Kevin Lara Zona centro El KL Wild and Fire W.I.N.L.P.S. V.O.N.P.S. Gracias.